Dame lo mío, tití Dame lo mío, tití Dame lo que me corresponde Oye, dime por qué te esconde Dame lo mío, tití Dame lo mío, tití Yo no quiero más Tampoco quiero menos Pero lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Pero lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Por eso dame lo mío, tití Y dame lo mío, tití Dame lo que me corresponde Oye, dime por qué te esconde Y dame lo mío, tití Y dame lo mío, tití Dame, 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 dame lo que es mío Que no te quedes tú con lo ajeno Y dame lo mío, tití Que mira, 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 dame lo que me corresponde Y dame lo mío, tití Dime por qué, dime por qué, dime por qué Porque te esconde Y dame lo mío, tití 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 Yo no quiero más Tampoco quiero menos Y dame lo mío, tití Oye, mira, negro, lo que yo quiero es que no te quedes con lo ajeno Dame lo mío, tití 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 Dame lo que me corresponde Dame lo mío, titi Dame lo mío, titi Dame lo mío, titi Dame lo mío, titi Oye negro, mire Dame lo que me corresponde Dame lo mío, titi Eh, dime, dime ¿Por qué te esconde? Dame lo mío, titi Dame lo papilelo, Dame lo papilelo, dámelo Dame lo mío, titi Oye Dame lo mío, titi Dame lo mío, titi Yo no quiero más, tampoco quiero menos Y dame lo mío, titi Lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Dame lo mío, titi Eso es mío nada más, eso es mío nada más Y dame lo mío, titi Yo no quiero más, tampoco quiero menos Dame lo mío, titi Oye, mira negro, lo que yo quiero es que no te quedes tú con lo ajeno Dame lo mío, titi Gracias.